¿Qué onda gamers? Yo soy Lambrix, el día de hoy les traigo esta nueva sección, vamos a probar qué tal jala, vamos a ver si jala chido, si no jala, pues de ni modo, la forma en que vamos a ver si jala o no esta sección va a ser con sus poderosos likes, entonces si veo que dejan sus poderosísimos likes les voy a traer más de esta sección muy chida, muy nueva, pero bueno, ¿de qué se trata esta sección? Vamos a ver 5 fakes de portadas de juegos, de cases de juegos, están muy muy bien hechos, ya van a ver, estas portadas fueron hechas por Fakes Forge en Facebook, les voy a dejar aquí abajo el link en la descripción por si lo quieren checar, por si quieren stalker su Facebook y ver más fakes, pero bueno vamos a iniciar con el número 5, en el número 5 tenemos el poderoso Diablo 3 en VHS para Xbox One, como pueden ver pues viene la caja así como un antiguo VHS, a lo mejor muchos de ustedes no conocieron el VHS, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé, déjenmelo saber también aquí abajo en los comentarios, pues viene la caja, una big caja como de cartón, es la Ultimate Evil Edition, órale se la rifaron estos de Fakes Forge y pues tiene el cassette de Diablo 3 Reaper of Souls, muy chido, muy chido, muy simple pero muy chido. En el número 4 tenemos esta edición especial de Predator, de Depredador, de la película de Depredador, cómo se vería el juego si fuera una versión especial para Xbox One, nos traería esta portada del Depredador así todo con su cara toda fea y también con un Steelbook que ya tiene su máscara, nos traería una estatua que por cierto está súper bien hecha, no sé cómo le hicieron estos dudes, yo me imagino que a lo mejor son viles monos figuras de acción que les tomaron foto y los pusieron ahí para aparentar lo que sí es parte de esta edición especial de Predator, está, vean así los detalles desde los pies, las rodillas, las garras estas del Depredador, la parte izquierda del antebrazo donde abre su cajita esta que tiene accesos bien cool, ahí bien padres, si lo han visto en la película, y pues también tiene su lacercito, su pistola, no sé cómo llamarlo, arriba de su hombro izquierdo, muy bien hecho, muy bien hecho y todo nos vendría en una caja gigantesca que está también igual detallada, tiene los signos del Depredador del lado izquierdo, en la parte frontal tendríamos pues lo que es la estatua y tendríamos al parecer que es como una postcard, como una postal del Depredador y hasta la derecha nos vendría un cómic del Predator, estaría muy cool una edición así especial del Predator. Después en el lugar número 3 vamos a dárselo al Super Mario Galaxy 3, recuerden estos son fakes, son falsos, no existen, ojalá existiera algo así, tenemos la portada del juego, tenemos al Mario que está haciendo como un ataque todo bien cool, tenemos al Bowser, a las pirañas, al mago ese y no me acuerdo cómo se llaman los demás, porque nada más pseudo jugué Super Mario Galaxy 1, según esto no, no lo acabé, llegué yo creo que a la parte, a la cuarta parte de los juegos. También nos traería un amiibo de Mario, si no mal recuerdo creo que este es un amiibo de Super Smash Bros, pero este tiene como que el fuego todo congelado y pues en la portada de la caja de la consola de Wii U, que sería una consola de edición especial de Mario Galaxy 3, pues tenemos al Yoshi, al buen Mario, y atrás tenemos al buen Yoshi de color azul, todo gordo, sacando el aire, bien padrísimo, estaría cool tener una versión especial así de Super Mario Galaxy 3. En el segundo lugar vamos a tener al Nintendo 3D ZXL con tres poderosas pantallas, porque dos no son suficientes, tenemos que ver todo en mil dimensiones, pues en sí nada más sería esta consola portátil con las tres pantallas, la de hasta abajo sería la touchpad y la segunda, la segunda y la tercera, perdón, la de hasta arriba, pues ya sería donde veríamos el juego. A la derecha podemos ver cómo sería si cerráramos esa consola, quedaría así como medio raro, no sé, yo lo estoy viendo raro. Hasta arriba tendríamos una parte de la pantalla y tiene, alcanzo a ver, tres, cuatro botones. Entonces me supongo que quieren dar la idea que sería como botones touch, que no son totalmente botones físicos, sino todos touch, todo bien padre. Este era padre, ahorita que lo estoy pensando, nada más que sí necesitaremos como micas o algo así para proteger la pantalla. Después ya tenemos en la parte de abajo cómo quedaría como una Z, por eso le están llamando Nintendo 3D Z, porque queda como una Z. Y luego ya en la vista lateral hasta abajo tenemos ya cómo quedaría la consola cerrada. Sí se ve como un sándwich, se ve todo cool, pero bueno, sería muy raro de hecho usar una consola así de tres pantallas. ¿Ustedes qué piensan? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y el primer lugar se lo lleva a estas ediciones especiales de Star Wars Battlefront para Xbox One, PlayStation 4 y PC. El de Django Fett tendríamos al poderoso Django Fett en la portada del juego. Tendríamos un Digipack para guardar, yo creo que sí, o no sé si sea el manual, más bien creo que es el manual ahorita que lo estoy viendo bien. Tendríamos como los planos de la nave de Django Fett, que no me acuerdo cómo se llama, por cierto. Y en la caja, pues nos está dando la idea de que vendría el casco de Django Fett. Estaría muy chido que viniera el casco de Django Fett. Después con la versión especial de PlayStation 4 tendríamos al Stormtrooper ahí en la portada. Se ve muy, muy, muy cool este Stormtrooper, me late, me late. Y pues lo mismo, tendríamos un Digipack, también tendríamos como las especificaciones del casco de Stormtrooper. Y pues obviamente el casco del soldado del Stormtrooper estaría muy chido también tener una versión especial de estas. Y pues ahora vamos a darle un vistazo a la versión especial de la de PC. Tendríamos a Darth Vader en la portada, igual con su Digipack. Y las especificaciones del casco de Darth Vader con todos, todos los detalles técnicos. Y pues obviamente el casco de Darth Vader. Pero bueno, esto es todo por la sección nueva del día de hoy. Ya saben, si quieren que siga trayendo esta especie como de top 5 fakes, déjenmelo saber con sus likes. También con sus comentarios, háganmelo saber. Díganme algo así como, Alambrix, tráete más 5 fakes. Y veo, vamos a ver si jala esto, pues yo le sigo trayendo más fakes de videojuegos. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Alambrix y los veo en el siguiente gameplay.